Bueno, nosotros continuamos con la hora del transporte y la seguridad vial y pues queremos seguir agradeciendo a la gran cantidad de contactos telefónicos que van ingresando por interno al 224911 para hacer sus denuncias correspondientes. Que conste que estamos tomando datos de todo lo que ustedes nos indican para la siguiente semana formular nuestros reportajes de información y ustedes estén servidos. Muy bien, una vez más le vamos a dar la bienvenida al señor Mijail Góngora, administrador de la Escuela de Conductores Integrales, SAC. La labor interesante. Bienvenido a la hora del transporte. Gracias, mi querido Richard. Un gusto estar en tu programa. Y bueno, hacer la presentación respectiva a toda la comunidad cusqueña, a nuestra tierra, porque todos los que elaboramos en esta empresa, en esta escuela de conductores, tenemos a bien mantener un poco la consigna de ser cusqueños, trabajando para cusqueños, porque como tú sabes, nuestra cultura cusqueña es variopinta y claro, responde a muchas exigencias, tal es así que nosotros tenemos dentro de nuestra plana administrativa como también docente, personas de habla bilingüe. Vale decir que podemos impartir un poco la información, tanto como las instrucciones en quechua también, ¿no? Claro que interesa. Entonces, mira, te informo que nosotros estamos reconocidos ya con el decreto supremo por la resolución directoral número 2749, la cual reconoce ya nuestro inicio y también la autorización para que podamos laborar en nuestra región del Cusco. Asimismo también decirte que estamos prestos a cualquier inquietud, también para informar a todas las personas que deseen o tengan la necesidad de hacer un trámite de licencia, ¿no? En las diferentes categorías. Así es, de obtener la licencia de conducir. Muy bien, nuestra pregunta va de primera, al primer instante para poder, bueno, saber un poco, ¿cuál es el espíritu de tener las escuelas de conductores? ¿No? ¿Para qué se crean las escuelas de conductores? Bueno, el decreto supremo 040 lo dice específicamente o lo aclara. Es de un poco normar, ¿no?, las licencias y hacer un sistema único, que es el sistema BVT, el cual, bueno, llega a controlar, ¿no? Llega a fiscalizar la obtención de una licencia de conducir en sus diferentes categorías. Estamos hablando ciertamente de la profesionalización del conductor. Por supuesto. Cuyo espíritu, obviamente, es tener conductores mejor capacitados, obviamente, porque van a impartir las clases correspondientes en salones, habilitados con todo el tema de la pedagogía, para que haya mejor aprendizaje. Pero esto, ¿realmente se cumple o no? Usted que, bueno, ya está iniciando sus actividades en nuestra ciudad imperial. Bueno, sí. Mira, nosotros tenemos a bien, esto nos, un poco nos agrada, el hecho de que nuestra institución ha pasado, pues, por dos inspecciones, tanto de la dirección regional, por encargo de la dirección general de Lima, y también hemos sido, este, también inspeccionados por la misma dirección general de circulación de Lima, ¿no? Entonces, eso nos hace también confiar en que nosotros, con esta aprobación, tenemos un local amplio, el cual está ubicado en la, en el, la plazoleta, o Parque España, en la urbanización Santa Mónica, y bueno, ya estamos nosotros empezando a dar nuestras informaciones, y hasta el día lunes, vale decir mañana, nosotros vamos a empezar a iniciar nuestras, nuestras clases o cursos de capacitación, ¿no? Muy bien, desde allá de este programa le damos la bienvenida, pues, cuanto más escuelas, obviamente el mercado competitivo se va a regular por el tema de los costos para obtener la licencia de conducir. Ustedes son una escuela integral, ¿no? Se puede obtener todas las licencias de todas las categorías. Efectivamente, mira, yo te puedo informar de que el primer paso para, este, solicitar una, o por lo menos recategorizar o tener la primera información para la obtención de una licencia en sus diferentes categorías, es acercarse a una escuela de conductores. ¿Por qué? Porque el primer paso, más o menos, es entender o informarle a los, a los futuros, este, usuarios de nuestros servicios, de que no necesariamente es el pago ante el Ministerio de Transportes, en la dirección regional, evidentemente, el inicio de una, este, el inicio de un trámite para la atención. No. Primero tiene que informarse en las escuelas, porque no es, por ejemplo, dable que una persona que tiene ya más de 21 años, esté sacando una categoría, este, A1, cuando esa, esa categoría no le va a servir para prestar, este, servicios. Servicios de transporte público. Exactamente, así como tú lo denunciabas en el caso de la regularización de las placas de rodaje, si una persona va a manejar un auto con una franja amarilla, quiere decir que va a prestar servicios a terceros. En este caso también, las personas que tengan una licencia A1, no les corresponde hacer un servicio a terceras personas, ¿no? Entonces, para ello, nosotros les vamos a informar, les vamos a decir qué categoría les corresponde, y no es necesario tampoco hacer, como antes se solía hacer, la, bueno, la obtención de las categorías graduales, ¿no? Ahora se ha modificado la ley gracias al decreto 040, en el cual una persona mayor de 21 años, sí puede ostentar una, 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 una licencia de tipo A2A o una licencia A2B. Eso significa que ya no debo esperar 10 años para poder tener una categoría A3C, ejemplo, ¿no? No, definitivamente no. Directamente podemos optar la licencia de conducción. Con la nueva legislación o con este decreto supremo, nosotros no necesitamos, es decir, a los futuros trabajadores, tú sabes que hay una fuerza laboral joven, la cual está tentando por comprarse un vehículo, en fin, o trabajar en una empresa, que ahora está en, bueno, en un auge terrible el tema del transporte, tú mismo lo estás, este, testeando semana a semana y eso me da mucho gusto y te felicito por eso, Richard. Y, bueno, redundar un poquito en el hecho de que tienen que informarse, no necesariamente las personas que están, este, en las ventanillas les pueden decir que es necesario una a uno. Si uno cuenta con la edad suficiente, tiene que informarse bien y saber de que nosotros les vamos a dar, este, los datos específicos. Mira, yo te puedo decir de que para la obtención de una licencia A2A, una A2B, la mayoría de edad tiene que ser 21 años. Entonces, si esta persona quiere trabajar, no, no, no es necesario que saque una licencia A1 o crea que, bueno, el proceso de la obtención es, ¿no?, correlativo en el tiempo. Bueno, si hablamos de tiempos, un, digamos, uno que está, o que va a adoptar una licencia de conducir nueva, en este caso, ¿qué tiempo tiene que estar en una escuela de conductores? Bueno, el tiempo lo, ya lo, lo, lo dice y lo establece la 040, ¿no? Bueno, el tiempo tiene un intervalo de tiempo específico, pero nosotros lo podemos reducir a las 8 horas didácticas diarias que se pueden hacer. Esto no se puede, en algunos casos no se puede cumplir, porque evidentemente hay personas que trabajan y pueden no optar por las 8 horas, ¿no?, didácticas que están establecidas por ley, sino que pueden utilizar 2, 3, 4 horas didácticas, ¿no? Entonces, eso se prolonga en el tiempo, pero la ley da parámetros específicos para que esta persona, este, pueda pasar y obtener el curso, ¿no?, en este caso el certificado y aprobar, claro, los exámenes que nosotros les vamos a tomar, ¿no? Muy bien, nosotros desde el programa nos sentimos bastante complacidos de que haya personas que tengan, pues, concepto ya, sobre todo, reconozcan el tema del transporte, y eso es importante, que haya gente que está con las direcciones de estas escuelas que tengan, precisamente, el tema sensible, que conozcan el tema del transporte. ¿Usted va a realizar algunas campañas? ¿Cuál va a ser su actividad dentro de nuestra ciudad? Bueno, nuestro objetivo, en realidad, es dar la capacitación a nuestros usuarios, ¿no?, pero dentro de lo que se enmarca este acercamiento a nuestra sociedad, vamos a hacer temas de sensibilización, ¿no?, en el sentido de que, bueno, cambiamos un poquito el tema de cómo está el parque automotor y cómo se maneja, y todos lo sabemos tú más que nadie, y la población en general sabe que necesitamos un tema de sensibilización muy fuerte. Asimismo, esperamos contar contigo para hacer unas campañas de apoyo social. Definitivamente, cuéntate con nosotros. Nosotros queremos dar apoyo a las personas que realmente necesiten, porque hay casos que, en realidad, llaman mucho la atención, Richard, y esperamos que, bueno, la suerte y la bendición de Dios nos haga llegar a todas las personas y podamos también colaborar con aquellas que necesitan, ¿no? Claro, o sea, van a tener, en todo caso, van a tener una propuesta social para aquellas personas que no cuenten con la economía suficiente para poder obtener una licencia de conducción. Exactamente. Nosotros no lo vamos a esgrimir en este momento, pero sí más adelante, con los contactos que podamos tener contigo, vamos a hacer una cosa coherente y que sea, pues, viable, ¿no?, viable, que no pueda ser una forma de echar la tanería o que, de repente, otro tipo de comentarios generen al respecto, ¿no? Tú sabes que es muy delicado eso y queremos hacerlo de una manera, bueno, correcta. Muy bien, muchas gracias. Quedamos muy agradecidos por su participación y, pues, pretendemos tenerlo no solamente una vez, sino para mantener más informada a la población del tema de las escuelas, cuántos son los costos, cuánto tiempo, qué es lo que deben tener de conceptos nuestros amigos usuarios. Muchas gracias. Y sus palabras finales. Richard, te agradezco mucho. En realidad es de mucho agrado estar contigo, saber que eres una persona conocedora y estás haciendo una labor pujante porque la gente se informe. Y, de hecho, quiero agradecer a la comunidad, a ti y a tu persona, y decirles a todos mis paisanos cusqueños que Coinsac es una empresa de cusqueños trabajando para cusqueños. Queremos su apoyo y nosotros vamos a tener también la correspondencia en darles los cursos e informarles como debe ser. Estamos ubicados en el Parque España, en la urbanización Santa Mónica, y espero también aquellas personas que estén cerca del Ministerio de Transportes reciban la información y, bueno, agradecerte. Agradecerte mucho y, con la bendición de Dios, espero que sigas su adelante y que, bueno, felicitarte también por esta labor que estás haciendo. Muchas gracias. Ha sido bastante ilustrativo el comentario del señor Mijaíl de poder formular acciones, ¿no? El problema del transporte y la seguridad vial es un problema multisectorial. Todos tenemos que participar para poder formular no solamente estos conceptos que nos pueden salvar la vida en el caso de la seguridad vial, sino, pues, implementar educación y cultura. Nosotros nos vamos a nuestra pausa comercial y luego estaremos con el licenciado Félix Chacón. Él es exdirector de la Gran Unidad Escolar Inca Garcilaso de la Vega y actualmente se desempeña como director de la Escuela de Conductores Integrales para hablar temas pedagógicos, cuántas obras, qué es lo que requiere, qué cursos se tiene en el tema de las escuelas para la obtención de la licencia de conducir.